1. Si el complemento de 4X es 50 grados, halle el valor de X. Por definición sabemos que dos ángulos son complementarios si la suma de estos es igual a 90 grados. Entonces tenemos 4X más 50 grados es igual a 90 grados. Luego, 4X es igual a 40 grados. Operando, X es igual a 10 grados. Problema 2. Si 11 alfa y 7 alfa son suplementarios, calcule el complemento de 4 alfa. Resolución. Por definición de ángulos suplementarios. Tenemos 11 alfa más 7 alfa es igual a 180 grados. Luego, 18 alfa es igual a 180 grados. Entonces, alfa es igual a 10 grados. Para hallar el complemento de 4 alfa, tenemos 90 grados menos 4 alfa es igual a 90 grados menos 40 grados. Obtenemos como resultado, el complemento de 4 alfa es igual a 50 grados. Problema 3. La diferencia de las medidas de dos ángulos suplementarios es 80 grados. Halle la medida del ángulo menor. Sean alfa y beta las medidas de dichos ángulos suplementarios. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Alfa más beta es igual a 180 grados, a la cual llamaremos ecuación 1. Del dato tenemos que la diferencia de alfa menos beta es igual a 80 grados, a la cual llamaremos ecuación 2. Sumando 1 y 2. Operando, tenemos 2 alfa es igual a 260 grados. Entonces, alfa es igual a 130 grados. Como nos piden el ángulo menor, el cual es beta, tenemos que beta es igual a 50 grados. Problema 4. Si la suma del complemento y el suplemento de un ángulo es 110 grados, calcule el complemento de dicho ángulo. Resolución. Sabemos que el complemento de un ángulo X es 90 grados menos X y el suplemento de un ángulo X es 180 grados menos X. Del dato tenemos 90 grados menos X más 180 grados menos X es igual a 110 grados. Transponiendo términos y operando, tenemos X es igual a 80 grados. Calculando el complemento de 80 grados, tenemos que que el complemento de 80 grados es igual a 10 grados.